Hola, hola, soy Paola y este video es muy especial porque es una colaboración con Elisbeth. Hola, mi nombre es Elisbeth y es un placer poder conectar con toda la comunidad de Paola Minerva. Los invito a pasar por mi canal donde también les estaré compartiendo un caso muy interesante que ocurrió en diciembre. Por ser Navidad decidimos hacer casos que sucedieron en diciembre. Ambos casos están muy interesantes, así que espero que les gusten. El video de Elisbeth va a estar en la parte de la descripción, al igual que al final del video, para que vayan a verlo cuando terminen de ver este. Antes de comenzar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios. Como contenido adicional es prácticamente escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Además, ya hacemos reuniones semanales por Zoom. Para unirte, lo que tienes que hacer es darle clic en donde dice unirme y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo, simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. Este caso se desarrolla en diciembre de 1990. Kay y Ralph Tid tenían una cabaña hermosa en medio de la nada en Eucle, Utah. Le decían la tranquilidad de la familia. Era una cabaña para relajarse, para juntarse en familia y pasar un buen rato. Solían celebrar ahí las festividades, fiestas familiares y Navidad. Era un lugar feliz para la familia. Los mejores recuerdos los tenían en la cabaña. Kay y Ralph tenían dos hijas, Linnae de 20 años y Trisha de 16. La cabaña estaba lejos de todo. Aproximadamente a 3 kilómetros de la carretera principal y lejos del pueblito. Estaba en una montaña la cual se llenaba de nieve, por lo que la única manera de llegar era usando motos de nieve. Estacionaban sus carros en la carretera y después usando las motos se iban a la cabaña. Decidieron que pasarían todas las vacaciones de invierno en la cabaña, así que días antes algunos miembros de la familia habían ido a preparar la cabaña. Pusieron la decoración navideña, el arbolito de Navidad y los regalos. Era el 22 de diciembre, tan solo faltaban 3 días para hacer Navidad. Todos estaban muy emocionados, pero la mamá de la familia se dio cuenta que aún faltaban algunas cosas. No había suficiente comida, no habían suficientes regalos, por lo cual dejaron la cabaña para ir a comprar las cosas. Así que la cabaña se quedó sola, o eso pensaron. Iban en grupitos. En el primer grupo iba Linnae, su abuelita y su mamá. Las cosas que compraron estaban cargadas en la moto de nieve. Linnae era la que iba a bajar las cosas, pero tenía mucho frío, así que le pidió a su mamá que si la dejaba descansar un ratito, entrar en calor, porque sus manos estaban heladas. Su mamá le dijo que sí y ella entró a la cabaña. Dijo que cuando estaba subiendo las escaleras, vio pasar una sombra rápidamente por la cocina, atrás del refrigerador. Pero como se supone que toda su familia iba a estar en la cabaña, ella pensó que tal vez algunos de sus primos habían llegado antes y la estaban tratando de asustar. Lamentablemente se equivocó y un hombre saltó delante de ella. Traía puesta una chamarra gris y el cabello despeinado. El hombre la apuntó con un arma y ella gritó. Inmediatamente la mamá de Linnae fue a ver qué estaba ocurriendo, pero salió otro hombre detrás de ella y la apuntó con otra arma. La mamá estaba súper preocupada, comenzó a asustarse mucho, preguntó a los hombres qué querían, que se podían llevar todo lo que quisieran, que por favor no les hicieran daño, pero al hombre no le importó, no la dejó terminar de hablar y le disparó. Acto seguido, cuando entró a su abuelita, también le dispararon a ella. No me imagino lo traumático que debió ser esto para Linnae, con tan solo 20 años, vivir esto, ver morir a las personas que más quieres, enfrente de ti y no poder hacer nada. Ella estaba muy asustada, no solamente por su vida o por lo que acababa de pasar, sino porque en camino venían su hermana y su papá, quería advertirlos de alguna manera, pero no podía hacerlo. El hombre de gris la estaba apuntando con un arma y la sujetaba para que no se moviera. En cuanto llegaron su papá y su hermana al garage, salió un hombre el cual estaba usando un pasamontañas. De nuevo, lo apuntó con un arma. Linnae estaba llorando y su papá solamente la veía fijamente a los ojos, sin poder hacer nada. El hombre le preguntó que si traía dinero. Rolf dijo que sí y sacó todo lo que tenía en sus bolsillos y le dijo, llévate todo lo que quieras, pero aún así el hombre le disparó. Lo más raro de todo esto era que ellos habían estado en la cabaña por varios días. Por el tiempo que la familia se fue de la cabaña, ellos estuvieron viviendo ahí. Se comieron parte de la comida, había basura por todos lados, abrieron los regalos e incluso se grabaron con la cámara de la familia. Parecía que no tenían miedo de que los fueran a atrapar, pero en realidad ya tenían un plan de cómo deshacerse de la evidencia. Quemarían toda la cabaña. La familia tenía tanques de gasolina en el garage para las motos de nieve. Así que usaron esta gasolina y la rociaron por toda la cabaña para después prenderle fuego. Le ordenaron a las hermanas que subieran todas las cosas de valor a las motos de nieve para que ellas las manejaran y los ayudaran a escapar. No me imagino el dolor y miedo por el cual estaban pasando estas chicas. Acababan de ver cómo morían sus familiares, cómo quemaban su cabaña. Ya no tenían a dónde ir, no tenían otros familiares o no sabían en dónde estaban sus otros familiares, los cuales se suponen que tendrían que ir a la cabaña. Estaban muertes de miedo y no podían hacer nada porque si intentaban escapar, sabían que ellos las iban a matar. Los hombres les dijeron que los llevaran en las motos fuera de allí. Ellas se dirigieron a la entrada principal del lugar, donde por suerte vieron a su tío Randy. Pero el tío pensó que estos hombres eran sus novios. Así que se acercó a ellas y comenzó a saludarlos con la mano. Ellas se voltearon, hicieron como si no lo conocían, pero les comenzó a gritar por su nombre. Igual ellas lo ignoraron y siguieron por su camino. Hicieron esto porque sabían que si trataban de pedir ayuda o si le hablaban a su tío, ellos les podrían hacer daño. Así que las chicas se quedaron calladas. Randy pensó que toda la situación estaba rara. Pero no le dio mucha importancia, pensó que solamente eran adolescentes comportándose como adolescentes. Dejaron las motos de nieve y subieron al carro de su papá. Empezaron a meter las cosas. Y uno de los hombres le enseñó a las chicas que traía un cuchillo y dijo esto. No se preocupen, soy tan bueno con el cuchillo como lo soy con el arma. Cuando iban a la carretera, de nuevo se encontraron con su tío Randy, el cual seguía haciéndole señas, pero ellas seguían ignorándolo. Ahí fue cuando Randy se dio cuenta que algo estaba definitivamente mal. No era un comportamiento normal en sus sobrinas, así que no sabía qué estaba sucediendo. Momentos después vio a un hombre que conducía una moto de nieve detrás de él. Este hombre no traía casco, no traía abrigo, a pesar de ser un día helado. Y además estaba lleno de sangre. Su cabeza estaba inflamada y tenía los ojos muy hinchados. Tanto que apenas si los podía abrir. Randy voltea a ver este hombre y sorprendido se da cuenta que es su hermano, el padre de las chicas. Rolf empieza a contarle lo que sucedió y le grita que vayan por sus hijas. Randy está medio en shock al principio, no sabe qué hacer porque él le está diciendo que persigan a las niñas, pero Rolf está tan herido que su instinto es llevarlo a un hospital. Aún así decide perseguir a las chicas. Mientras su hermano está acostado en el asiento de atrás gritando, no por dolor, sino por preocupación por sus niñas. No quiere que le hagan daño. Randy va manejando rápidamente, al límite de velocidad, e intenta llamar a 911 con su celular. Pero en los 90s la recepción era terrible. Especialmente porque estaban en las montañas y cada vez que llamaba se cortaba. Pero después de varios intentos, por fin pudo comunicarse con la línea de emergencia. Comenzó a narrar lo sucedido. Dijo lo que sucedió en la cabaña, dijo que unos hombres tenían a sus sobrinas y que los estaban persiguiendo. Mencionó el tipo de carro que traían los otros, el color del carro, todos los detalles para que pudieran arrestarlos. Además, pidió un helicóptero para su hermano, ya que necesitaba ayuda urgentemente. Pero justo en ese momento, su celular se apagó. Así que ya no pudo comunicarse ni decir más al 911, no pudo decir su ubicación exacta. Buscó una gasolinera, se paró en ella y usó el teléfono fijo para volver a llamar a emergencias. Mientras tanto, las chicas estaban muertas de miedo. Ya no veían el carro de su tío, no sabían qué iba a suceder o a dónde las iban a llevar. Pero en ese momento vieron una patrulla, la cual dio vuelta en U y comenzó a perseguirlos. Los hombres comenzaron a asustarse. Aceleraron para ir más rápido, pero después de unos metros, cayeron en la nieve. Bajaron del auto y cuando voltearon para arriba, se dieron cuenta que habían varios policías apuntándoles. También habían varias personas civiles que se reunieron para ver lo que acababa de suceder. Los policías estaban apuntándoles también a las chicas, las cuales se tomaron de la mano, se pusieron de rodillas, comenzaron a rezar y estaban llorando. Cuando los oficiales bajaron, arrestaron a los hombres. Al mismo tiempo, llegó el helicóptero, el cual se llevó a Ralph. Es un milagro que sobreviviera, ya que estaba gravemente herido y además tenía quemaduras porque incendiaron la cabaña. Dijo que cuando se llevaron a las niñas, él despertó y se estaba quemando. Así que se quitó su abrigo e inmediatamente fue al baño, abrió la regadera y se mojó para apagar el fuego. Después trató de apagar el fuego en la cabaña, pero no se dio cuenta que alguna parte quedó incendiándose. Cuando llegaron los oficiales a la cabaña, parte de ellas seguía quemándose, pero nada grave. Al entrar, encontraron la cámara y las cintas en la mesa central. Se la llevaron y fue ahí donde encontraron los videos de estos hombres. ¿Quiénes ambos tenían veintitantos? Uno de ellos se llama Bunk Taylor, quien recientemente había estado arrestado, y el otro Edward Ellie, quien también había tenido problemas con la ley por incendiar cosas. Ambos habían salido de la cárcel recientemente y estaban buscando trabajo por el área cuando de casualidad, vieron la cabaña de la familia y entraron. De hecho, robaron otras cabañas antes de ir a esta, pero decidieron esperarse en esta específicamente porque había comida, había regalos, por lo cual intuyeron que personas iban a regresar. Necesitaban que personas regresaran para usar su carro para escapar. El juicio fue complicado porque ambos tenían varios cargos y debían saber qué había hecho cada uno de ellos, pero Taylor no quería confesar. Aún así, su juicio fue primero y lo sentenciaron a pena de muerte. Después fue el de Edward Ellie. Sorprendentemente, Rolf pudo ir al juicio y dar su declaración. Edward se sorprendió al verlo, ya que no tenía ni idea de que había sobrevivido. Él se declaró culpable y su sentencia fue cadena perpetua. En 2001, Edward le escribió una carta a Aline disculpándose por lo sucedido. Dijo que este tiempo que había estado en prisión creció mucho y que ya no era el mismo niño malvado, el cual hizo daño a su familia. Aline le sorprendió recibir esta carta y por muchos años ni siquiera le respondió. Le costó mucho trabajo, pero al final decidió perdonarlo. Dijo que no lo hacía tanto como para perdonarlo a él, sino porque ella quería poner esa tapa de su vida atrás y sanarlo. En cuanto a la cabaña, a pesar de lo sucedido, la familia decidió seguir con la tradición. Remodelaron la casa y la convirtieron en una especie de homenaje para su familia y abuela. La familia sigue visitando constantemente esta cabaña. Ahí vuelven a hacer todas sus reuniones familiares, suelen invitar a sus amigos y también pasan ahí la Navidad. Aunque ha sido algo muy fuerte lo que les sucedió, quieren dejarlo atrás y volver a hacer bonitos recuerdos en este lugar. Lamentablemente, Rolf, el papá, murió de cáncer en 2009 y actualmente las chicas dicen que han superado lo sucedido y que esta situación ayudó a que su familia se hiciera más cercana y mejoró la relación entre las hermanas. Trataron de convertir un momento traumático en un lugar de sanación y felicidad. Y esta es toda la información acerca del caso. Es un caso muy interesante, pero trágico por lo sucedido a las familias, en especial en víspera de Navidad. No me imagino todo el dolor que sufrieron, pero me alegra que ahora las chicas estén bien y que tengan este lugar de sanación y de felicidad. Al menos convirtieron algo malo en algo bueno y están haciendo nuevos recuerdos con sus familias y sus hijos. En la parte de los comentarios, por favor, déjame tu opinión porque me encanta leerlos y saber si les pareció justa la sentencia, si no, y en general como todo lo que opinaron del caso. Si te gustó, por favor, dale like. Si no estás suscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante, pero si me quieres ir a seguir, es bienvenecerlo. Y también mi Instagram donde definitivamente me tendrás que seguir porque son fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. También tenemos nueva merch, la puedes encontrar en Instagram, en pm.11, mándame mensaje y así puedes comprarla. Recuerden que este video fue una colaboración, así que vayan a ver el video de Elizabeth que también está muy interesante. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.